En este tutorial les enseñaré como hacer el efecto acolchado en vuestras tartas de fondant. Después de amasar el fondant lo extenderemos con la ayuda de un rodillo. Si notas que se pegue en tu encimera puedes espolvorearle un poco de maicena o azúcar gláceo. Yo aquí ya tengo mi tarta cubierta con ganache, lo que haré es humedecerla con agua antes de colocar el fondant. En la guaraca el fondant se pegue a la tarta. Pasaremos una espátula por toda la superficie para eliminar cualquier burbuja de aire y con nuestras manos iremos colocando el fondant por todo el contorno de la tarta. Cortaremos y retiraremos el exceso de fondant. Mide el contorno de tu tarta, haz las separaciones de la medida de tu preferencia. Mi tarta midió 70 cm, mis separaciones serán de 3,5 cm. Eso me dará 20 espacios. Marca el inicio con un alfiler y a partir de tu marca ve colocando alfileres cada 3,5 cm. Yo utilizo para marcar las líneas una plantilla de cartón triangular que mide 10 x 10 x 14 cm. Ve colocando la plantilla en cada uno de los puntos marcados con alfileres y traza una línea. Aquí tienes otro plano, coloca la plantilla cerca del alfiler y traza tu línea, ve repitiendo este paso hasta marcar toda la tarta. Gira la plantilla y marca hacia el otro lado. Ascendiduras en cada cruce de líneas y marca con dos rayas cada una de las esquinas de tus rombos. Con un pincel y agua humedece el fondant para poder colocarle las perlas de azúcar sin que éstas se desprendan. Por último coloca las perlas de azúcar y haz un poco de presión en ellas. Le daremos el toque final colocándole una cinta alrededor de la tarta. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!